Música Dos sueños escondidos en las sombras del dolor Su luta queda en silencio brillando mi corazón Música Yo maduro por mis sueños y no los voy a dejar Con semillas de secas en medio de la arena Música Dos sueños escondidos en las sombras del dolor Su sueño que en el cielo de los sueños en las sombras Se hace vivo, se hace dueño de toda la inmensidad Vuelan los palomitas, que el cielo te espera ya Se vive todo abierto, ya te voy a avanzar Música Dos sueños escondidos en las sombras del dolor Música Dos sueños escondidos en las sombras del dolor Música Dos sueños escondidos en las sombras del dolor Se hace vivo, se hace dueño de toda la inmensidad Vuelan los palomitas, que el cielo te espera ya Se vive todo abierto, ya te voy a avanzar Música 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 Música